Hola buenas gente, estamos aquí en una partidita más de 2 para 2 Os traigo un amigo argentino que es un grande, se llama Juan Saluda Juan Hola, hola Ahí está, y nada, a ver qué tal nos sale la partidita Tengo uno aquí, corta, me ha dado one tap Viene acá Estoy a 4 de vida, te apoyo va No, no, pora, pora CP 3 tiros, así que Cógele la deagle A ver, no me han quitado chalecos, ya que me han dado en toda la cabeza Va, vamos a tope Vale gente, tengo un nuevo cuchillo y una nuda de M4 Estuve ahí apostando a cambiar de arma Eh, apps, ha entrado uno Apps y el otro ha entrado El de apps fuera Y el otro fuera Bueno gente, intento matar a las gallinas y como veis No ha podido ser Me ha salido un momento el juego porque soy tonto, ¿vale? Así que, perdonadme Juan, dime, ¿ha empezado? Sí Ok Que se me ha salido porque sí, pero bueno Apps, puede ser Puede ser, eh, sí Nadie aquí, tú Te lo he estado aquí en apps Buena Me he metido un one tap two De flip para abajo porque se ha agachado justo y he hecho ¿Sabes? Hacker Bueno gente, otro dos pa' dos que me llaman hacker Nada nuevo Así que... Pues nada Siempre me llaman hacker, pero Están los dos muy tocados Corriéndome con P90 Te saqué a los dos Mucho Vale, mírame ahí Yo te miro la Estuve en 19, eh Buah, bueno Está en mitad de vida Uno Los dos en mitad de vida Facilito Y gente, no os podéis quejar, eh Que no estoy contra platas Estoy contra AK Slaurederes Doble AK Aunque, bueno, aquí tampoco hay mucho nivel Así que da igual Pero ya, ahí está Tengo también una partida competitiva grabada Pero es que son 50 minutos Decidme si queréis que la suba de verdad O preferís partidas de 20, 30 minutos Este fin de si puedo voy a subir el horario del canal Aunque ya debería haberlo hecho Se me olvidó Bueno, se me pasó Y también tengo que subir un vídeo Black Ops 3 De Rocket Cosillas variadas Ya os iré comunicando No, se muere Le pegué dos tiros No, tres le pegué 93 en tres ¿Ustedes una bomba? Ay No, no, no No, no No, no 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 que me pongo así o que no sé, tío no sé, están 7 vidas ya por eso, 10 segundos tú la has escuchado saltar no, no te hubiese dicho, capaz seguro te salió disparando en él ahí entonces cuando cayó no lo escuchas sí tickeo con AVP el otro está ahí o apps, una de dos eh, tiene AVP también eh ah no, 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 era mi recoil era mi recoil ¿dónde está? 38 no se me queda quieto quieto sí, en plan, me ha jugado rata, pero a la vez se quedaba quieto piqueando en un sitio en plan, claro a ver que si me hubiese dado one tap me callo, ¿no? pero como no ha sido así venga gente, a tope no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ahí te piquea, te piquea, matalo ¿pero dónde? de larga Está ahí, en la ropa. Parece que se metió una casita guay. ¿Dónde, tía? De izquierda, de izquierda. Si. Casi no la he visto, en plan, ha sido más perfecto que otra cosa. Hasta ahí ha ido la vp, tú. Gente, esa es la M4 nueva. Aquí está. Luego, si morimos, gente, os la enseño. Tengo una partida que... Mago un perfect. O a lo mejor no, no sé. Ya os la enseñaré. Está muy bueno. Me han tirado humo. Ok. ¿Tú? ¿Están trabados? Te dije que me metí en apps. Se llama Biblio, crack. Estaba en corta, eh, yo te digo. ¿Sí? Sí. Sí. Junto a tu derecha. ¿No? ¿No? Son malísimos, tú. Te ha costado. Sí, pero no le he podido pegar. Y, gente, este jueves subiré una partidita de Fortnite que tengo ganada. Y a ver si me instalo ya un programa de edición. Que es vagancia, más que nada. Bueno, y también que estoy en tres semanas, así que no puedo hacer mucho. Lo de. Bueno. Tengo una aquí en larga que se ha metido por apuntos. Ajá, sí. Corta, 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 corta. Cuando uno fuera. Está muy tocado, vamos corta. Tocadísimo, eh. Estoy intentando, gente, apuntar a la cabeza, pero no muere. Uf, está la nueva USP del juego. Está muy guay. Vamos, voy a USP, va. Bueno, entonces Z. Gente, puede salir mal, bien, no se sabe. A ver si intentar meterles OneTap. A lo mejor tienen chaleco y casco y esas cosillas. No, 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 es verdad. Es la basura. El otro lo tengo ahí, tío. No, 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 no. Se dice. Tu tío, este es un parguelita No te veo Yo por eso estoy esperándole a la cabeza No le he dado ni una tío Bueno gente, no pasa nada, es por los loles, estamos haciendo un poquito el parguelita Voy a hacer Z, a ver que tal Tírate una de esto ahí en larga y vamos por aquí Tempid, tempid Tú vete por la derecha, yo por el izquierdo No, larga tío Yo pensaba que no me vea gente El 8 mal Tiene M4 Y el otro también Se quedan tope quietos Son malísimos Gente me voy a pillar un AK Y vais a ver que rápido se mata Al dive ¿Quieres ver como se desmayan 4 segundos? Venga Gente vamos a intentar darle de una bala a la cabeza No, no me tires eso Vale, voy por apartamentos Poco a poco En pit Pit Sigue Gente lo hemos... No lo he intentado sino quería asegurar y ya está Y nada vamos a dejar por aquí el vídeo gente Y... No sé que hora es Pero son creo que... Ahí está Las 4 y media casi 5 Y lo tendréis en 10 minutos el vídeo Y nada gente Chao, chao ¡Ve o no! Hasta la próxima ¡Ve o no!